Bonita TV presenta Spot Mania Yo también lo vi Recordando a Betún Nugget 1970 La gente siempre se fija Betún Nugget Brillantemente a sus pies Y ahora Leche Condensada La Lechera 1970 Delicioso flan mágico Hágalo fácil Con leche condensada La Lechera Que sabrosa es La Lechera Rica fuente de energía Café con leche Y ricos postres Hágalos fácil con La Lechera Bonita TV presentó Spot Mania Yo también lo vi